Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Espero que tengan un excelente inicio de semana tomados de la mano del Creador de Jesucristo y Jehová de los Ejércitos. Bueno, vamos a empezar. Hoy es lunes, el lunes que hizo el Señor, alégrate, alégrate, sonríe, sonríe, goza la vida. Estamos vivos y eso es por gracia de Dios. Hoy, mis amores, me tocó usar Narciso de Narciso Rodríguez. Es un Narciso agua de perfume, Narciso de Parfum de Narciso Rodríguez. Es una versión tester y déjenme contarles qué me parece. A mí este aroma me encanta. Todos los aromas de Narciso Rodríguez me gustan mucho. Esto es un aroma floral, rosa y gardenia. A ratos sientes la rosita, a ratos se percibe la gardenia, una gardenia fresca, dulce. Dulce floral, no dulce comestible, pero es un aroma sexy. Es un aroma, normalmente, para mi nariz, los aromas de Narciso Rodríguez son aromas así como que, muy sexy, es que a mí me encanta. Y bueno, esto es muy sexy, atalcado, suave, donde juega la rosa y juega la gardenia. A ratos la rosa, a ratos la gardenia. Esto tiene un toque de madera de cedro y tiene también, vamos a ver, tiene betivert almizcle, es un aroma almizclado, tiene de fondo betivert, tiene cedro y extracto de cedro. Toques amaderados, toques maderosos. No huele a madera como un perfume de caballero, no. Es un perfume sumamente femenino, así sutil, suave, delicado, rosa, gardenia, almizclado, pero con ese toque de inocencia, pero a la vez sexy. Es lo que me gustan de estos perfumes. Parece que fueran unos aromas inocentes porque ves que dice gardenia, rosa, almizcle, hay un floralito, pero tiene un toque sexy, sensual, que dices, ¡ay, madre mía, qué delicia de perfume! Este perfume me encanta. La duración en mí es de seis horas, mucho, mucho, mucho. Estela de moderada, de moderada a baja, porque luego siento que se me pierden un poquito. Hoy lo estoy usando, hace un poco de norte, ahorita voy a salir, voy a hacer unos manderitos y espero que me digan, ¡qué rico hueles! Y si no me dicen, pues ni modos, chata, yo lo uso, yo lo disfruto, ¿verdad? Miren, así soy de loquita para ponerme los perfumes. Me encanta, y sobre todo en el cabello. ¡Ay, esto es un aroma tan rico! ¡Ay, tan rosa! En el aire queda el ambiente así de la rosa, rica, suave, delicada. Es un aroma muy, muy engañoso. Digo engañoso porque parece un aroma tierno, o es un aroma tierno pero sexy, como su toque de inocencia y su toque sensual. Esto es maravilloso, a mí me encanta. En pie me dura seis horas y la estela es de moderada a baja. Las primeras dos horas yo creo que se logran apreciar perfectamente bien. Y las demás horas quedan como muy suavecitas. Alguien que se te acerque mucho lo va a poder sentir. Pero la verdad, me encanta, me encanta este perfume. Yo decidí usarlo el día de hoy. Esto siento que es muy otoño, muy invernal. Pero bueno, ustedes saben que aquí no tengo un otoño como los que tienen otras youtubers que yo veo que ya están con su suetercito y toda la cosa. Y yo aquí con un ventilador y clima, todo lo que da. Porque hace un calor, ayer domingo hizo un calor. Dije, madre mía. Yo siempre mantengo las ventanas de mis recámaras cerradas porque hace mucho norte y entra mucho polvo. Ayer tened las del baño, las de la recámara abiertas de par en par. ¿Y qué creen mis amores? Estaba el calor a tope y el clima, el día muy tranquilo, muy muy tranquilo, soleado. Que hasta los pajaitos escuchaban así como un verano rico en la playa. Pero tanta calma a veces me asusta. Porque cuando hace muchísimo calor, tiembla. Afortunadamente no tembló y si tembló, ni cuenta me di. Pero ayer usé aura de miugle con su notita cítrica, bueno, el riogarro, notas verdes. Maravilloso. Lo disfruté mucho el día de ayer. Hoy dije, voy a usar Narciso Rodríguez, aura de perfume. Llueve, truene o relampague. Yo voy a usar esta belleza. Y bueno, como ustedes pueden ver, aquí tengo calorcito. Me está sudando el micotazo, el mentón. Y traigo playera, playera de caballero, sencilla y un jumpercito. Y dije, bueno, voy a usar esta belleza porque la tengo que usar. Porque si voy a esperar que haga otoño, invierno, me voy a hacer más viejita. Y no lo voy a poder usar. Así es que hoy me tocó usar Narciso Rodríguez, aura de perfume. Narciso, de Narciso Rodríguez. En agua de perfume, la verdad, se los recomiendo, mujercitas. Es un aroma tan sutil, delicado, elegante, inocente y sexy. Bueno, eso es lo que a mí, de manera personal, me parece esta belleza. Esto se lanzó en el 2014. Y es de la familia olfativa Almizcle Floral Amaderada. Tiene flores en el almizcle y tiene toques de madera. Bueno, esto es increíble. No es que, cuando dicen amaderada, no es que sea un perfume de madera o que huela a hombre. Como un perfume, que los caballeros, ¿no? Que les gustan esos perfumes maderosos. Bueno, no. Esto es muy sutil. Tiene la madera de cedro rica. No es un perfume que huela a hombre. No es, al contrario, femenino, delicado, sutil, inocente y sexy. Elegante. Además, no poder para el trabajo, para tu vida cotidiana. ¿Por qué no? Vale la pena que vean que eres una mujer con un muy buen gusto, que hueles rico y puedes ir por la vida pisando fuerte, sintiéndote segura de que vas oliendo rico. Recuerda que las personas que te conocen nunca van a acordarse de la marca de tu bolsa, de la marca de tus zapatos, de tu ropa, pero sí va a ser inolvidable tu aroma. Esto queda en la memoria olfativa de las personas y cada vez que perciban el aroma que tú traes puesto, van a recordarte y van a pensar en ti. Bueno, bellas, Narciso, agua de perfume de Narciso Rodríguez. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó esta breve reseña? ¿La disfrutaron juntamente conmigo? Entonces, regálame un dedito arriba, suscríbete al canal que no cuesta nada. Bienvenidos los nuevos suscriptores y nos vemos en el siguiente video, por supuesto, si Cristo no viene antes. Besitos y los amo en el amor de Cristo Jesús. Bye, bye.